Buenas tardes a todas y a todos. Hoy, 8 de diciembre del 2021, siendo las unas 5 de la tarde, se da inicio a la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, por lo que solicito a mi secretario, la regidora Beatriz Plasencia, que proceda a tomar asistencia, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Se encuentran 6 de 6, presidente. Perfecto. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que se tomen en ella. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que solicito a mi secretaria que le dé lectura, por favor. Con su permiso. El orden del día en el punto número 1, registro y asistencia a declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, conformación del comité de feria TEPA Abril 2022. Punto 4, asuntos varios. Punto 5, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Pasando al punto número 3, que es la conformación del comité de la feria TEPA Abril 2022. Doy lectura al oficio y de cómo quedaría conformado dicho comité. Por mí me la presente, me manda el jefe de festividades, que es Elías Omar González Lupercio. En el primero se autoriza la conformación del comité de la feria TEPA Abril 2022, quedando de la siguiente manera. Primero, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias, presidente municipal, ciudadano José Mario Íñiguez Franco, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. La ciudadana Carina González Pérez, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. El ciudadano Óscar Ornelas Martín, regidor integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. La ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. La ciudadana Julián Arlen Maríada Alvarado Alvarado, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. La ciudadana Susana Jaime Mercado, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. El ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete, regidor integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. El ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. El ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general. Ciudadano Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades. El ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorería Municipal. El ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, órgano interno de control. Ellos quedarían, así quedaría conformado el comité de la Feria Tepa Abril. Con voz y voto quedarían estos integrantes del comité, ¿de acuerdo? Y como invitados permanentes, con derecho a voz, pero no a voto, quedaría los nombres de la siguiente manera y los cargos. El ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública. El comisario, pues sí, también es comisario Sergio Hernández Murillo, comisario de la Policía Vial. Ciudadano Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo. La ciudadana Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Ciudadano Ablanca Estela Franco Hernández, encargada de Protección Civil. El ciudadano Carlos Gutiérrez Loza, director de Servicios Municipales. Ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, director, perdón, oficial mayor de Padrón y Licencias. Ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Proveduría. Ciudadano César Octavio Martínez Navarro, jefe de Comunicación Social. Ciudadano Javier Aguirre Nuño, coordinador de Inspección a Reglamentos. Y la ciudadana Mónica Agredano Gutiérrez, coordinadora de Relaciones Públicas. Nota. Sin perjuicio de lo anterior, podrá haber invitados temporales, si se considera necesario, para el buen desarrollo y el buen desempeño de la Feria Tepa Abril. Esos serían los integrantes, los invitados permanentes con derecho a voz, ¿de acuerdo? Segundo, doy lectura a lo demás. Cada integrante tendrá derecho a voz y a voto, así como podrán nombrar a un suplente a consideración quien contará con las mismas facultades que el titular, debiendo presentarlo por escrito al Comité de la Feria Tepa Abril, los primeros cinco días hábiles a partir de la aprobación del presente acuerdo. Tercero, se autoriza nombrar al ciudadano Elías Omar González Lupercio como coordinador general de la Feria Tepa Abril, quien fungirá como secretario técnico del Comité y a quien se le darán las facultades a efecto de que se gestione, negocie. Con terceros, los actos necesarios que determine el Comité para la planeación, organización y ejecución de la Feria Tepa Abril 2022, mismos que estarán bajo supervisión y autorización previa del Comité de la Feria Tepa Abril 2022. Punto cuarto, el Comité de la Feria Tepa Abril 2022 tendrá las facultades para aprobar en conjunto con los representantes autorizados por este municipio, los acuerdos necesarios para la planeación, organización, elaboración y ejecución de la Feria Tepa Abril. Quinto, el Comité de la Feria Tepa Abril conocerá de todos los asuntos y acuerdos, así como todo lo relacionado con los trámites que se requieran para la realización de la Feria Tepa Abril 2022 y en su caso se hará del conocimiento o se solicitará al Pleno del Ayuntamiento lo que se requiera para autorizar para la ejecución del Comité de la Feria Tepa Abril y que esté fuera del alcance del Comité. Sexto, los contratos y convenios necesarios para la ejecución de la Feria Tepa Abril 2022 se elaborarán a través de la Sindicatura Municipal previa autorización del dicho Comité. Séptimo, las compras que sean necesarias para la ejecución de la Feria Tepa Abril 2022 deberán de llevarse a cabo por el Comité de Adquisiciones de Conformidad a las leyes y reglamentos aplicables a la materia. Sí, ese sería el comité, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Francisco, Susana. Bueno, buenas tardes a todos y a todos, con su permiso. Primero, en el punto tercero, que dice, se autoriza nombrar al Celia Somar González Lupercio como coordinador general de la feria, quien fungirá como secretario técnico del comité. O sea, aquí no me queda claro si lo estamos nombrando, o sea, va a haber un coordinador a parte del comité, o porque al… quien debería de ser como el coordinador general, o más bien, si es el coordinador general, entonces no es el secretario técnico, o sea, no me queda claro. Y la otra es que no poner el nombre, sino poner el puesto, ¿sí me explico? Porque si el día de mañana deja de elaborar en el ayuntamiento, pues se va a llevar el nombramiento, ¿no? Bueno, pero dice que pueden ser los suplentes también, no sé si… No, en el tres. En el punto tres, sí. Sí, por ejemplo, en el tres dice, se nombra como coordinador general de la feria. Ok. O sea, además de aprobar nosotros el comité, estamos aprobando un coordinador. Un coordinador. O sea, estamos hablando ya de dos temas, ¿no? De un comité y de un coordinador. No sé si este coordinador es quien preside el comité, porque aparte le estamos nombrando como secretario técnico. Así es. Creo que ahí nos estamos haciendo un poquito, o me estoy haciendo bolas yo. Básicamente, lo que pasa es que si tú te das cuenta, la mayoría de los que estamos en el comité con derecho a voz y a voto, no podemos ejecutar. Ajá, sí, 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 por eso. Nada más aclarar, si va a ser el secretario técnico del comité y además el coordinador general de la feria, o va a ser el que va a presidir el comité como coordinador de la feria. O sea, le estamos dando dos nombramientos ahí, es lo que se me hace como… Él sería el coordinador. El coordinador general de la feria. Coordinador general de la feria, así es. Y además… Fungiría como secretario técnico. Yo creo aquí, Mario, que para no… Estamos aprobando cosas diferentes. Podemos aprobar el comité y que el comité nombre al coordinador general, ¿no? O sea, o ponerlo en un punto aparte. Porque aquí estamos aprobando dos cosas en un punto. Yo lo que propongo es que, por ejemplo, en tercero diga, se autoriza nombrar al jefe de festividades como secretario… No ponerle el nombre, sino ponerle el puesto. Al jefe de festividades como secretario técnico del comité, que yo creo que es lo correcto. Porque lo que te comento es que, por ejemplo, un supuesto de que el día de mañana renuncia a su cargo Elías Omar González… Ok. Y nosotros lo nombramos a él personalmente, ¿no? Mejor nombremos como secretario técnico al puesto. Y si alguien más se contrata en ese puesto, él seguirá siendo el secretario técnico del comité. Me parece… Y en otro punto, en otro punto aparte, es decir, se designa como coordinador general, o sea, separar los dos puntos para aprobarlos por separado. Digo, es una cuestión de… Sí entiendo, él tiene que ser el secretario técnico y el coordinador, pero para que el redactado quede muy puntualizado, que el jefe de festividades en su momento va a ser tanto el secretario técnico del comité… Sí. Y lo del coordinador de la feria, no sé si lo nombramos nosotros o el mismo comité. Que es lo que ahorita le platicaba yo a Susi y digo, bueno, como tú lo acabas de comentar, las funciones del comité son más ejecutivas que la comisión edilicia que estamos aquí, ¿no? Nada más, no sé si ese coordinador en alguna sesión del comité lo nombra el comité o lo nombramos nosotros, porque entonces exactamente qué funciones tendría el comité. Esa es una, ¿no? Ahorita déjame terminar las otras. La otra es, no sé Mario si se consideró invitar dentro del comité a alguna parte ciudadana, por ejemplo, yo digo, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, o a alguien, realmente las fiestas tienen un toque en torno al Señor de la Misericordia, y no por mezclar iglesia y Estado, sino a alguien del mismo comité organizador del clero o de la diócesis, no sé cómo se maneje, ¿no? Pero en todo, ah, pues en el Consejo de Participación Ciudadana están involucrados, ¿no? De hecho, Francisco Regidor, precisamente en la nota de sin perjuicio de lo anterior podrá haber invitados temporales, fue precisamente por eso, porque en determinado momento cuando son los desfiles del Señor de la Misericordia, vienen a platicar precisamente aquí al comité, los sacerdotes para el buen funcionamiento, pero sí está ya contemplado ese tipo de invitados, entonces no creo que haya ningún inconveniente con eso, Francisco. Sí, nada más era mi observación, digo, pensando en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que ya se va a conformar, pero pues tienes razón, también se pueden invitar posteriormente, ¿no? De hecho, puede haber muchos más invitados cuando sean necesarios, pues. Ah, bueno, entonces nada más la observación de esa redacción. Sí, entonces, ¿les parece si votamos el punto con las adecuaciones de…? Sería… Primero nombrar al jefe de vestidades… En lugar de que sea el nombre de Carlos Elías, digo, de Elías Omar, perdón, ya le cambié hasta el nombre, este… ¿Qué tal si hay otro nombre? Entonces, manejarlo como jefe de festividades… Sí, que el jefe de festividades tenga… Como coordinador general de la Feria Tepabril 2022, ¿de acuerdo? No, como secretario técnico. Como secretario técnico, pero él queda como coordinador también. Es lo que… Es primero, yo creo que primero se tiene que nombrar como secretario técnico, y ahora resolvamos si… Es que esas son mis dos preguntas, ¿no? Ok. Se nombre como secretario que se separe, que se separen dos puntos, ¿no? Punto tercero, se nombre como secretario técnico al jefe de festividades, y punto cuarto, si nosotros lo vamos a decidir, que el mismo jefe de festividades… Quede como coordinador. O sea, en dos puntos para que… Ah, ok. Para que se lea… Es que sí queda la duda de que si va a ser el coordinador del comité, ese tema… Sí, quedaría como punto tercero coordinador, y como punto cuarto… Secretario técnico o viceversa, pues… Primero secretario y después coordinador, ¿no? Ok. Yo creo que por orden de terminar el tema del comité, y ya después ya… Ok. …como coordinador. Es cuanto. Gracias. Regidor. Yo solamente quiero opinar respecto de que después de tantos años que hemos organizado la Feria Tepabril, todavía no hay algo por escrito, algún tipo de reglamento de cuáles deberían de ser las funciones de la comisión, del presidente de la Feria Tepabril, de los miembros, y cómo se va a organizar este comité, porque me pareciera que aquí en el punto tercero dice que para que sea el facultado para que gestione y negocie, cuando en realidad el comité, en el mismo comité se organizan comisiones para ver los eventos deportivos, para ver los eventos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es todo que él gestione y negocie, como dice aquí. O sea, no es facultad plena de él. Sin embargo, no pasa nada si no lo autorizamos nosotros. Sí, sí, me queda claro. Pero como que me parece que sí, efectivamente, él debe facilitar todas las cosas y buscar todos los medios para que la feria se lleve a cabo. Sin embargo, y a pesar de que está supervisado y autorizado, yo creo que, y no lo digo ahorita, porque pues ahorita también yo lo voy a aprobar de esta manera, que sí es necesario establecer y que quede ya aprobado y por escrito, a lo mejor de aquí. Lamentablemente, regidora, como lo dices, no existe un reglamento sólido o un reglamento, principalmente, para que pudiéramos agarrarnos de ahí y decir, tal y tal y tal y tal dependencia, tal y tal y tal regidor, tal dirección entra. Básicamente, lo que yo hice con la ayuda de Elías, fue meter y hacer uno más, un poquito más técnico el comité, más ejecutivo. Te platico porque los comités de los años anteriores, que fue donde nos basamos también a todo esto, que no quiere decir, diría el regidor Francisco, que si se viene haciendo mal o lo siguiéramos haciendo mal, eran hasta 50 integrantes. 40, 35, entonces, y había la gran mayoría con derecho a voz y a voto. Entonces, vamos a durar 10 horas en una sesión con ellos. A lo que quiero llegar con esta observación es nada más que sí es necesario que, como comisión, en un futuro… Hagamos un reglamento. Hagamos, ya con la experiencia que vayamos a estar teniendo… Así es, completamente de acuerdo. Sí, definir muy bien que le toca a cada quien, porque hubo un año en que hubo un presidente del comité de feria que nunca entregó cuentas y fue un desmadre. Un desmadre por novato, por lo que quieras, por bien intencionado, por confiado o lo que sea, y nunca se le llamó a cuentas. Nunca, jamás. Entonces, yo creo que sí debe de quedar bien establecido hasta dónde llega su función. Así es. Porque a veces se sienten todopoderosos y no es así para negociar, y ya negociaron no sé cuánto y ya luego vienen aquí a que… No, entonces, probablemente se… la palabra gestione, probablemente se hay que eliminarla. Yo creo que es gestionar. Gestionar. Sí. No negociar. Es negociar, me parece como que muy fuerte. Sí, se arreglan los problemas de redacción sin ningún problema. Adelante, regidor. En sí, en el capítulo tercero manifiesta que tendrá la capacidad de gestionar y negociar, por ejemplo, con terceros, los actos necesarios que determine el comité. O sea, al final, antes de que se llegue a un acuerdo con el comité, tendrá que llegar, tendrá que pasar con el comité, entonces, digamos que él sería el ejecutor de los acuerdos que en su momento tomamos nosotros. Es que, de hecho, de eso se trata. Es parte de la redacción que yo menciono, porque, o sea, no queda claro, ya quedamos en separarlo, ¿no? No queda claro si en su calidad de secretario técnico va a ser esa gestión o en su calidad de coordinador, o sea, que son dos nombramientos distintos, pues, ¿no? Ok. Por eso yo creo que hay que redactar ese artículo en particular para las funciones que den… Separamos el artículo para votarlo y para que quede con las dos. Ah, sí. Ok. Porque el secretario facilita los trabajos al comité de feria y el coordinador de la feria ya se vaya afuera a organizar. Pues es que él va a hacer esas dos. Sí. ¿De acuerdo? Los que estén a favor de votar por ese punto… Dime. ¿No tendrías que más bien ahorita de una vez armar ese asunto para separar? Pues es que ya lo… No, pero si ya tienes observación… Es que ya tengo lo que hacer. Ya tengo la muchedad. O sea, se puede votar con las adecuaciones que todos quedamos de acuerdo. ¿Les parece bien? Me parece bien. Los que estén a favor de votar el punto con las adecuaciones que ya comentamos, que me lo hagan saber levantando su mano, por favor. Por decisión unana. Continuamos con el punto número cuatro. Se aprueba por decisión… Si alguien tiene algún asunto vario, háganlo saber o vámonos a comer. No. Muy bien. Buenas tardes, muchachos. Yo tengo muchos de los amasados. Adelante, secretario. Punto número cinco, clausura. Siendo la una veintiséis de la tarde, se da pro clausurada la cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.